Con esa sex symbol total, bomba atómica y nos acompaña todas las semanas la señorita María Emilia María. María, Emilia María, bravo. ¿Cómo anda, cómo anda? ¿Cómo va? Bien, con ganas de ayudarte a leer, acabas de tener un equipazo que te lea uno por lo menos una hoja cada una. Es que nos tenemos que quedar todos incluso los camarógrafos después de programa, sépanlo. Bueno, bancamos, bancamos, no hay problema. ¿Qué traes hoy? Hoy traigo, porque vos no estuviste la semana pasada, pero nos quedó en el tintero, chiquita, algo. Y me preguntaron, en las redes me dijeron, ¿y qué más? Porque yo quiero saber un poquito más sobre esta diversidad, María Emilia, que hablaste y contaste. Habíamos hablado de la diversidad de orientaciones sexuales. Decimos que la orientación sexual, Orne, es eso que vos que te erotiza. O sea, por ejemplo, a mí me erotiza el cuerpo masculino. Entonces, por eso soy heterosexual, por ejemplo. A mí me erotiza el mismo género que el mío, entonces soy homosexual. Y así vas cambiando según el nombre. Y que sientas, porque hablábamos con Rodi de algo muy importante. Estas son etiquetas. No dejan de ser etiquetas. ¿Y qué pasa con estas etiquetas? ¿Podés elegir llevarlas o no? Ok. Y eso es lo más importante. O sea, yo te doy un pantallazo. La libertad. Hay una libertad siempre. Lo bueno es que sepas que estás dentro de algo esperable. Porque siempre me consultan en mi consultoría sobre educación sexual, soy normal, estoy normal, es normal. Y esa palabra duele. Porque si yo te digo, no, ¿y qué haces? Bueno, está bien la pregunta de mi director que me hace por la cugaracha. ¿Quién es normal? Digamos, todos tenemos nuestras cosas. Claro, o sea, ¿qué es normal? Es un montón. ¿Qué es normal? En realidad, nada. Entonces, como el todo y la nada es lo mismo, estamos en el horno. Entonces, para relajarnos, habíamos hablado de la heterosexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, la sapiosexualidad, que es esto que te erotiza que alguien sepa mucho y habló de un tema. Y habíamos hablado de la bisexualidad y pansexualidad. Ahí está, ahí te llegábamos. Y bisexualidad, por supuesto. Pero, ahora, esas son como las más conociditas, las que vos siempre estás escuchando. Pero si yo te digo, graysexual, ¿qué te parece como graysexual? Tírate algo. No me suena... Nada, ni nada. Gray o graysexual, puede ser cualquiera de las dos opciones. No, yo hasta gray anatomía, claro. Yo hasta 50 sombras de gray. Y bueno, ahí te voy a venir. Me quedo con eso. Bien, hasta 50 sombras, no. En realidad, un graysexual es una persona que tiene intervalos de deseo. Viste que generalmente por ahí vos decís, ay, hoy no tengo ganas de nada. Y de repente, si no tengo ganas de nada, puede ser un mes, pueden ser seis meses. Cuando estás con una etapa asexual. Puede ser un año y medio. Tío, exacto. Y vos decís, la verdad que no tengo muchas ganas. Bueno, es totalmente esperable. Porque tenemos una sociedad en la que nos pide todo el tiempo que tenés que llegar a eso, al final de una relación sexual. Y tiene que pasar la bomba. Y todos tenemos que pasarla felices. Y no tiene que haber estrías, ni celulitis, nada. Y él tiene que estar todo así vendiendo de CrossFit y demás. Y está buenísimo eso, claro que sí. Pero también hay otras realidades, ¿sí? Entonces también tenemos que aceptarlas. Si tenés intervalos de tiempo en donde vos decís, la verdad que no tengo deseos de hacer más nada que disfrutar un buen libro, aprovechalo. Porque es absolutamente esperable. Seguimos. Me gusta eso. Me gusta. No, 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 me gusta. Bueno, ¿ves? Ahí uno descansa y dice, ah, o sea que puedo. ¿Me dan el permiso? Y además también la etapa que te encuentres. Son muchas cosas. Pienso en el puerperio, ponele, se me viene rápido de la cabeza. Bueno, en el puerperio igual de todas maneras hay una hormona, es hormonal absolutamente. La prolactina ayuda a que el cerebro te baje la libido. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que la cría que vos tenés tenés que alimentarla. Si vos te quedás embarazada se corta la leche. Entonces el cerebro piensa que esa cría se muere. Por lo tanto, trata de que por todos los medios vos no tengas relaciones sexuales para que no concibas. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó? Mirá cómo te quedó el ojo, chico. Yo lo explico en los baby showers que hago. Fue espectacular esa explicación, me encantó. Para que tengamos una idea de por qué la mujer a veces está reticente en cuanto a en el puerperio tener relaciones sexuales. El varón también, porque por ahí a veces hay un desencuentro. Los hijos y las hijas en las parejas suelen ser crisis. No hay que tenerle miedo a esa palabra porque crisis es cambio. Sigamos. Hoy te venía. ¡Muy chicos! Que está prendida a fuego. ¡Muy la que la pague! Te extrañé, te extrañé un montón. Bueno, sigamos. Asexual, por supuesto, es la persona que... No tiene deseo, no es una patología, porque siempre te dicen, ¡ah, estás asexual! No es una patología, puede pasar que hay personas que no tienen deseo sexual. Está canalizado en otro lado. Y pueden ser periodos larguísimos de tiempo, puede ser toda su vida. Tranca, palanca, respetate y punto, se acabó. ¿Qué más? Seguimos. Antrosexual. ¿Antrosexual? Antrosexual. Presta atención. Es la persona que desconoce su orientación sexual. La desconoces. Sí. No sabés qué sos, no te importa tampoco y es como que te dicen, y la verdad que yo no sé, a mí me gusta todo. A veces se confunde con la pansexualidad, porque es esto de, y pero ya dije yo, me viene bien cualquier cosa. Bueno, no, no es exactamente pansexual, porque la pansexualidad, recordemos que entendemos, conocemos, queremos, deseamos, cualquier ser no nos importa el envase, ¿entendemos? ¿Y este? Y este es antrosexual. No se lo replantea esto. Ah, ni siquiera se toma el tiempo de investigar. Esto es, sigamos así que, claro, dame con papas fritas. ¡Metrosexual! ¡Ay, ay, ay! Atención, viendo aquí yo. Y esta, metrosexual, David Beckham, si me estuvieras escuchando, I love you forever. ¿Quién pudiera venir? Uno de los primeros metrosexuales que existieron en el mundo. Ahí estamos viendo un metrosexual de lujo. Sí, muéstralo, muéstralo, muéstralo. Ese es un metrosexual de lujo, mirá. Un metrosexual no es nuestro, David Beckham. Ahí está, David Beckham. I love you. I love you. Eso es el metro, el metro por la altura. Ah, el metro por la altura, chicos, no son guachos. Metrosexual, mirá, esto en realidad se está viendo como una orientación sexual, pero es más una filosofía de vida. ¿Y qué es lo feo de esta, de esta orientación? Que fue muy, eh, bastardeada. Porque ver a un varón que se arreglaba, que cuidaba, se cuidaba, era algo despectivo. Vos sos un nabo total, mirá lo que hacés, eso es para mujeres y demás. Por suerte, cada vez hay más varones, la industria está de las uñas, para hacer capping se le hace a los chicos. A los varones también esté la peluquería, las barberías. Estamos todos queriendo que el alma que vos llevas dentro se pueda ver por fuera. Así que disfrútalo. Además, lo que cada uno hace es para sentirse mejor. O sea, no importa qué. Porque es para mejorar tu autoestima. Totalmente. Y es súper importante. ¿Por qué los chicos no pueden? Totalmente. Entonces, la metrosexualidad también es una orientación sexual. Si ves a un chico súper recontra arreglado, decíle qué copado, decime dónde te vas y te arreglas y te haces el capi y todo. Yo te lo cuento, sigue, te lo cuento después de eso. Ah, perfecto. Nunca vimos para este lado. No, claro, no. Ya, ya, ya. Estás pintado y poco. No, está lo mismo, está lo mismo. Nunca, nunca vimos para este lado de estudio. Vamos entonces terminando. Ah, esto es buenísima. Lumber sexual. ¿Lumber sexual? Lumber sexual, que sería la palabra correcta. Son los varones, sobre todo, que van con aspecto desalineado. También filosofía de vida. Por ejemplo, un varón. No, acá hay varios. Está bueno. Son estos varones. Nos sentimos muy representados. No sé por qué lo dicen realmente. Eso es lo que te están ponchando a vos. A ver el control, si está en canchero. No sé por qué lo dice el director. ¿Verdad? A ver si se bañaron todos hoy. Ahí está, mirá. Ahí tiene, mirá, tiene una barbita. Bueno, garpa, porque el Lumber sexual tiene barba, tiene aspecto como de leñador. Te usa las camisas esas a cuadros, viene así con una barbeta y te dice, hola, ¿qué tal? Entonces, así como, hola, chiquita. Te lo artuda, me gusta. Sí, es como, te soy Lumber sexual, pero soy re papichudo. Pero, o sea, ¿usan perfume? Ponerle. Usa perfumete, sí, sí se cuidan, pero el aspecto es desalineado. Es como un hipster. Es, claro, exacto. Es como esas camperitas que son, camperitas, escúchame, las camisitas a cuadros, esos, los borsegos, leñador. Qué lindo. Papurri. Muy masculino. Lo dijo, se le fue. Muy masculino. Lo dijo, lo pensé, chicos. Viste, yo sabía. Y después, para terminar, tenemos el spornosexual. Ahí está, dama. Spornosexual. No, justo, Amadeo, ¿sabes por qué? Porque una de las características es esos varones que solo se muestran en redes sociales mostrando sus músculos. Ay, qué pesado. Los músculos y todo lo que hacen. Pasa que yo al no tenerlos, no los puedo mostrar. Es que no tienen redes sociales tampoco. No tienen redes, claro. No tienen ni redes. Ni músculo, ni músculo, ni redes. La última categoría, son 13 las que hemos nombrado, es la persona no binaria. Es esa persona que te dice, mira, no siendo, no me percibo ni en este envase, ni en el tuyo, ni en el de nadie. Así que estoy en un éter de particular. Esto es absolutamente esperable. De hecho, estamos progresando como sociedad y transitando esta aceptación de todas estas posibilidades. Bueno, el tema del documento que ahora figura como no binario. Claro. Hace poco acá en el país, digo, es un paso importantísimo de esto. Y está buenísimo para los papás que están del otro lado, que si tienen algunas dudas, hay profesionales, educadores sexuales que las pueden salvar. Felicitaciones. Una vez más se superó María Emilia Marín. ¡Bravo, María Emilia Marín!